El diario Muy va a presentar un documento exclusivo sobre el caso Ángeles El caso hoy ha tenido su punto más alto de porquería, del mundo que asquea La tapa del diario Muy, así hallaron a Ángeles, Muy, exclusivo, las fotos del horror Ricardo Roa es el jefe de reacción, director de Clarín y también director de Muy Hacer un periodismo diferente, de calidad, más moderno Me gustan los diarios que son tristes, que deprimen Hacer un periodismo diferente, de calidad, más moderno Me gustan los diarios que son tristes, que deprimen No sé si Mañeto estaba apreciando algún nuevo churrasco ¿Qué va a comprar con lo que recaude hoy con la fotografía de Ángeles en el Seamse? ¿Puede caer tan bajo? ¿Qué consigue con lo que hace hoy? Se agotó el diario, felicitaciones Mañeto Twitter de Darío Lopreite, Grupo Clarín Morbo para todos y todas, mucha queja y rechazo pero muy agototirada Si algo no gusta y además es tenebroso, ¿para qué lo compran? Felicitaciones Cuando mi viejo, bueno pasa su celo de mi viejo, salen publicadas unas fotos Que realmente han marcado, o sea son imágenes que hasta el día de hoy Yo tengo acá grabadas, que hubiera preferido no verlas Entonces me duele, me duele y mucho, me duele mucho Me parece una hija de putez total Que se publiquen estas fotos, realmente la verdad es que me tocan Hubo grabada la imagen del cuerpo del cadáver de mi viejo Y eso no me lo quita nadie Y es una mierda, la verdad Uno piensa que hay ciertos límites que no se pasan Y en este caso se pasaron Han aparecido imágenes del cuerpo, del cadáver Hace dos días que Pablo Fernández las tiene Pero por una cuestión de editorial nosotros hemos decidido no pasarlas Por una cuestión ética Son impublicables, no se pueden publicar Además tienen que ver con una menor En la televisión de mañana el diario MUI va a presentar un documento exclusivo Sobre el caso Ángeles Lo que mostramos es el cuerpo de una chica de 16 años Maniatado en una cinta transportadora de un basural en el Gran Buenos Aires Hay un límite que tiene que ver con el buen gusto Y tiene que ver además con cierto respeto por la víctima Hay un límite que tiene que ver con el buen gusto Y además con cierto respeto por la víctima Parece que es una información que sirve también para contextualizar Lo atroz y lo cruvento que fue ese crimen La opinión estúpida del señor Tomiz Dente No, no es una opinión estúpida, Mauro A ver, Mauro, usted nunca hizo Televisión Amarilla Dejémonos de hinchar Basta de depositar en el otro la culpa, la responsabilidad El animal del pensamiento A ver, es una foto de autoimpacto periodístico Al que no le gusta no la compra y no la mira Ya que hablamos todo, ¿qué es? Él es un muchacho que ve tres cosas de televisión Pero no es periodista, tú no sabes la metodología que tiene No hay problema, Mauro Él cree que esto es la libertad Discutir con aquel papá de que yo Siete y media de la mañana, mirá que llegamos Parte del comportamiento general lamentable del grupo en este caso Primero cuando fue el asesinato, acordemos, ¿no? De generar un clima como si esto fuera fruto de la inseguridad Puede haber pasado, sobre todo teniendo en cuenta Que se está viviendo muy mal y que uno sale a la calle Y el peligro es latente, ¿no? Permanente Y cada vez que suceden otros hechos vinculados con la seguridad Y se ve que el reclamo es el mismo Una ciudad convulsionada por los hechos de inseguridad Porque nos matan lo que más amamos En Yo y Yo de mañana el diario Muy va a presentar un documento exclusivo Sobre el caso Ángeles Porque nos matan lo que más amamos Mejor actor Santo Biasati ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el señor? 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 ¿Viste la voz popular? ¿En el Twitter? ¿La voz popular? ¿El portero es inocente? O sea, a mí lo que me sorprende Es la reacción de la gente Que no cree que el señor es el autor Entonces, ¿qué nos pasa como sociedad? Pareciera que queríamos verlo a la libertad a pesar de todo ¿Qué nos pasa como sociedad? Pareciera que queríamos verlo a la libertad a pesar de todo Acá en esta mesa le falta una pata, como digo yo Mangieri y nosotros tenemos que defender Y defender incondicionalmente Pareciera que queríamos verlo a la libertad a pesar de todo Hay ADN de Jorge Mangieri en las uñas del cadáver de Ángeles Rawson Es muy fuerte, estamos hablando de una prueba muy contundente La mujer de Mangieri sale fuertemente a defender a su marido ¿Usted cree que tres médicos pueden complotarse para... ¿Sería el primer caso que planten ADN? A mí me parece que es muy difícil, digamos ¿Usted sigue creyendo que acá está todo desvirtuado a propósito Para que finalmente quede en la cárcel de Jorge? Yo creo que sí ¿Se puede plantar el ADN? Es imposible ¿Por qué? La defensa deja entrever Nuestros peritos son los que nos van a decir al doctor Pierri A mí si el ADN fue plantado o no Hoy si yo cargo Pierri de la causa ¿Sí? Probablemente yo vaya como un perito de la causa Entonces ahí vamos a ver varias cosas Doctor Biondi, el 26 de agosto no cuente con los servicios del perito Locles Porque comienza el juicio oral contra Roberto Locles Por haber alterado la bala que mató a Mariano Ferreira ¿Usted destruye la prueba? No, no, no se destruyó ninguna Y le voy a explicar por qué no lo puedo destruir Yo lo único que le pido es que Si ustedes pueden ver que acá no hay ninguna marca ¿No? No Yo voy a golpear 10 veces sobre esto Que es metal, no es fórmica O sea, es más duro ¿No? He marcado la... al metal ¿Hay alguna deformación? Y alguna hay ¿Hay alguna deformación? Y alguna hay Usted puede opinar lo que quiera ¿Por qué golpeó la bala? ¿Por qué quiso destruirla? Que no golpeé la bala Y no quiso destruirla A ver, usted está acusado de deformar una bala Bueno, no la deformé Y le estoy demostrando por qué no la deformé Y alguna hay Comienza el juicio oral contra Roberto Locles Por haber alterado la bala que mató a Mariano Ferreira ¿Por qué citan a un perito con semejante cuestionamiento judicial Para trabajar en una causa? Lo que sí le puedo decir es que es un perito que tiene una trayectoria de muchísimos años Una experiencia muy importante Y que incluso hay muchas causas donde lo que él manifestaba con respecto a su dictamen Es lo que terminó siendo probado por el tribunal En el caso Pomar ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué hipótesis yo sacaría? El accidente ya lo pasaría de lado La muerte ¿La muerte? La de Chávez Ah, bueno Hallaron muertos a los Pomar Un accidente El accidente ya lo pasaría de lado Que es un perito que tiene una trayectoria de muchísimos años El perito de la defensa, Roberto Locles Está diciendo que hubo irregularidades en las muestras de ADN Se van a presentar Roberto Locles El perito de la defensa Y dicen que no lo hizo solamente una persona ¿Puedo sonreír? La información ¿Pero de qué sonríe? ¿De qué? No, ¿qué sonríe cuando él le menciona a Roberto Locles? ¿Será de casualidad? Yo voy a hacer repetir todas las pericias ¿Todas? ¿Todas? Todas Porque todas se contradicen ¿Van a pedir la nulidad de todo? No, no, para Nosotros no venimos Eso es marrador de cancha Nosotros no embarramos cancha Acá hay que pensar de cero Si queremos hacer las cosas claras Nosotros no venimos a embarrar la cancha Para ADN es lo más extraordinario Que se inventó en los últimos tiempos Pero prácticamente no sirve Es muy vulnerable La cadena de seguridad de la pro Nosotros no venimos a embarrar la cancha La mujer del portero Está convencida Que cuando sufre el apriete de dos, tres personas Le rajuñan la cara Y esos pedacitos de piel de la cara del portero Lo llevan a algún lugar Yo termino de rajuñar al portero Me quedo con los pedacitos Y me voy corriendo ¿A dónde? A llevar esto No, cortan la uña Sacan la uña Le ponen un frasquito Le han cambiado Este El frasquito Nosotros no venimos a embarrar la cancha Lo que sostiene Pierri Es que hay ADN Que pertenecería a otra persona Lo demás sostiene que este es un actor único Yo creo que acá no hay un actor único ¿Hay un segundo ADN? No hay ningún otro ADN identificado Salvo el del señor Mangieri Y obviamente como segundo ADN identificado El de Ángeles Rawson Lo cual es una obviedad Hasta ahora Las tres pruebas Los tres registros genéticos Que aparecieron Debajo de las uñas De tres uñas de Ángeles Son compatibles con los de Mangieri Estaba viendo Canal 13 Y veía un programa Es el de Mariana Fabiani Creo que Antes se tiraban con sifones Defendiendo al portero De una manera tan asquerosa Tan, tan, tan repugnante ¿Creen que Jorge va a quedar libre? Porque va a contar aquello que vio Si vio algo O es un tipo que por miedo Por ahí se queda Y se van caños de cárcel Aparentemente Según se juegan ustedes a decir Estamos hablando frente a un inocente Lo ves salir a Jorge No pareces Luego de quebrarse No parece un hombre Que haya Exactamente No es un hombre Que haya confesado un crimen Igual Levan a los familiares Del supuesto victimario Digo supuesto Porque hasta ahora No fue condenado ¿No? Pero digo Pero todas las pruebas Están sobre él Y llevan a los familiares Y los miman De una manera Una cosa Desagradable Desagradable El ADN es una prueba Muy moderna Muy confiable Muy importante Para las causas judiciales Pero lo que yo te decía El cuerpo de Ángeles Que detenía que detenían Exactamente El caso entra en etapas En las que se retorna Le llevó a un colega Un colega que entiende De esto Que se prestó A la canallada Este colega Le llevó un audio De una supuesta charla De dos vecinas Y que la da Una mujer Dos mujeres Que se presentan Como habitantes Del edificio Lo que pasa Es que está el audio Un colega Que entiende De esto Que se prestó A la canallada Este colega Como algo necesitan Están utilizando Ese audio Que los lleva A preguntarse De nuevo Por el padrastro Cuando Canaletti Recibe la llamada Graba esto Se lo acerca A Pablo Lanuce Que es el abogado De Franklin Rawson Y es Lanuce El que se lo hace llegar Al juez Javier Ríos Y a partir de ahí Se produce Ese histórico ¿No? A la noche Una noche En Rabiniani En la casa de Rabiniani Agarraron a todos A todos los vecinos Del edificio Los vecinos fueron De a poco llegando Al tribunal Para enfrentarse Al juez Desde la defensa De Miguel Ángel Pierri Está apuntando Directamente Con una segunda persona Cómplice De este crimen Es que estará Entre los vecinos Mire, el audio Quedó desvirtuado Con la declaración De los 26 testigos Que declararon Absolutamente desvirtuado Ninguno De los 26 testigos Que declararon Confirmó Ni un solo dato No, de la declaración Que hicieron ayer Los vecinos ¿Hay algo para valorar? No Para mí Espera el miedo Ha muerto una chica Todos los vecinos Estamos muy mal Es eso No tenemos miedo De declarar Lo que pasa Es que las cosas Se tergiversan Para mí Espera el miedo Todo el tiempo Meter miedo ¿Viste? Es como No entendés por qué Para mí la gente No quiere hablar Es evidente que No les creo Que no escucharon nada ¿Temor a quién? ¿Y a qué? Yo me pregunto Lo mismo Todos han declarado Al juez Y nadie tiene miedo En declarar Han declarado La verdad Hay una fiscal Que direccionó La peor acusación Gracias a Dios La fiscal Lazaro No decide todo Gracias a Dios Doctor Lazaro Lo bajó En forma prolija Independiente No hay ninguna duda Gracias a Dios La fiscal Lazaro No decide todo Gracias a Dios Si yo estuviera En la situación Que estaba en Jerry Yo le agradecería A Dios Que fueses mi abogado Pero eso es una opinión personal Pero ahí ves Mirá Esas cartas Que él te trajo Ahí te muestran Una Tamara distinta Sensible Capada con las plantas Capada con las plantas A mí me encantaría Que fueras mi abogado No sé A los dos Nos encantaría Que fueras nuestro abogado Espero no tener que llamarte Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios